Todavía no caemos, lloré. Todavía no caemos. Miren esto. A ver si entienden. Lo sorprendente no es que tenemos una tortilla para comer, ni que tenemos un chorizo de león. O sea, eso los puede tentar. Lo sorprendente es de dónde viene esto. Hace un mes estamos acá, en este nuevo departamento. Conocimos en la piscina unos vecinos que aquí son los padres de una vecina que vive justo enfrente nuestro. Casualidad. O sea, casualidad de que empecemos a hablar y justo ellos están acá de vacaciones a visitar a la hija. Fue tipo, ah, ustedes, ¿dónde viven? En la torre esta, ¿de dónde? Ah, frente de donde vive mi hija. Y nos pusimos a hablar desde hace un montón de tiempo. Nos llevamos bárbaros, son divinos. La vecina, o sea, la hija de ellos es divina también. Llegaron, llegó María hoy, tocó el timbre y dijo, ustedes estaban con, necesitaban ayuda con el tema de la acondicionada. ¿Pudieron resolverlo? Nos quedamos charlando, le mostramos la casa. Me dice, venga, venga que conocen la mía. Y estaba María José adentro. Y nos hizo todo el tour y qué sé yo, y nos muestra la receta de la tortilla. Y le dijimos, oye, qué rico, qué sé yo. Claro, porque hoy en la piscina, en la pileta, estábamos hablando con María José y iba a hacer una tortilla. Yo le digo así, nosotros la compramos en Mercadona, pues claro. Claro. Pues no cocinar. Y cuando fuimos a la casa, no sé qué, le dije, ah, sí. Le digo, ¿y ya cogieron la tortilla? No, no es para en la noche, qué sé yo. Me mostró que estaba ahí preparándola. Bueno, nada, quedó. Y hace un rato nos tocan el timbre. Yo me estaba poniendo a bañar y llegó María José con la tortilla y el chorizo de león. Quiero contar que ellos son de león. O sea, los padres de María son de león. Me dijo, dice, a la tortilla para nosotros y nos dieron chorizo de león. O sea, estamos por cenar esto. Yo creo que en mi vida un vecino hizo eso por nosotros. O sea, en nuestras treinta y pico de años de vida. No es normal de tener que nos pasen esas cosas. Que en unas semanas de conocerlos, pase esto. O sea, y nos dice, o sea, ya nos dijo, estamos muy contentos de que sean ustedes los vecinos y que estén ahí también enfrente de mi hija, cualquier cosa que necesiten, bla, bla, bla. Nosotros dijimos exactamente lo mismo. Esta es la respuesta. O sea, ¿entienden la cantidad de amor que hay en esta receta, comida, personas? Sí, sí, sí. Me puse a llorar. Me puse a llorar en el hall. Me emocioné. O sea, me emocioné, claramente. O sea, nunca. O sea, la sentí como mi abuela. Sí, sí, sí. Fue eso. O sea, no sé si. Mi abuela no es tan grande, pero la sentí como... Sí, nos tocó el timbre y llegó con un chorizo y con un plato, ¿entendés? Con un plato caliente. No, no, no. Es una locura. Lo que acabamos de vivir es una locura. Yo me fui a bañar sin intentar nada y ahora vamos a comer esto. No puedo creer. No sé, no sé qué hacer. Y ahora hay que devolver el plato con comida, porque se devolven los platos con comida. El plato se devuelve masivo. El tema es que cosas de la Argentina no hay. ¿Qué le puedo agregar? No, no sé. No, lo que podemos hacer es inventar algún tipo de chimichurri o algo y le hacemos algo con chimichurri. Entonces, algo así. No sé. Tenemos que devolverlo. Tenemos que devolverlo con algo. Alguna carne. Le ponemos una carne tipo a la cacerola, no sé. Algo inventamos, pero devolvimos el plato con comida. No se puede devolver el plato vacío. Es ley. Después vemos, capaz que le hacemos una carne con... Le podemos comprar un lomito y le hacemos como la adobamos con una especie de chimichurri casero. ¿Puedo hacer algo así? Bueno, nada. Así que estamos en shock. Y ahora la vamos a probar y la vamos a comer. Y encima estamos cenando temprano, porque este aquí es... Es de día todavía. Es de día. Muy bien. Primero estamos cenando tempranito. Bueno. ¿Comemos? ¿Comemos? No se pueden abrir mucho. Son las chiquitas. Son chiquitas. Y bueno, no importa. Está bien igual. ¿Quieres algunas llenarlas más que otras? No, bueno. Salen... Amor, ¿vamos a hacer empanadas para los vecinos para devolver la tortilla? Sí, estamos haciendo empanadas para los vecinos. Hay que devolver este plato lleno. Sí. Vamos a hacer unas empanaditas para los vecinos porque les hicieron tortilla. Sí, son unos genios, así que bueno, nada. Sí, vamos a perder el acelerador porque ya son unas 9 menos 10. Sí. Y esto hay que meterlo en el horno y nada, igual ya está todo cocido. Así que 20 minutos. Sí, es un toquecito y además es como para que prueben las empanadas argentinas. Nada, no es. Empanadas argentinas sin huevos, sin pasta de uva. Y sin papa. Y sin aceitunas. No, a las aceitunas no, nada, no. Pero a tus veces no. Pero a tus veces no. No, a tus veces no, nada, 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 nada. Creo que están, ¿no? Para mí que son... Uy, 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 uy. Me la quemaron. Está pesado. Sí, 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 esto es hojaldrito. Sí. Hojaldrito. Ay, pero no tenemos que seleccionar las mejores para esa familia. Sí, y ponemos en el plato. Bueno, entonces, hablamos de 6 u 8. 6. A ver las que entran. ¿Cuáles decís? Las que sean más lindas. Las más lindas. ¿No está tan lindas? La parte es como que... Pasar. Empanadas argentinas. Bueno. Cuidado, soy muy saliente. No está María, ha llevado al tío a... No importa, no importa, es para... Pero no teníais que haber hecho nada. Bueno, el plato se devuelve lleno. Oye, que yo os hice la tortilla, pero no para que la devolvieran. Nada, ya te hicimos empanadas y, bueno, queríamos... Bueno, pues ya vamos. Sí, queríamos que está muy caliente. ¿De qué son? De carne. Son de carne, sí, con cebolla, morrón y, bueno, y condimentos varios. Bueno, pues ya. Bueno, así que, bueno, nada. Disfrútenlas. ¿Eh? Disfrútenlas. Espero que les guste. Y conozcan... ¿Qué es eso ahí? Que conozcan a Majo, la mamá de nuestra vecina. Nosotros hacemos... Ah, vale, vale. Nosotros hacemos... Vamos a explicarle a Majo. Nosotros hacemos videos. Pero tenía que estar la vecina. Claro, bueno, pero ya la van a conocer. Ya la van a conocer. Nosotros hacemos videos. Desde el día uno que estamos acá en España, estamos haciendo videos de todo lo que vamos haciendo y vamos aprendiendo y... De todo. Sí, sí, sí. Formas parte de los viajes. Bueno, bueno. Así que bienvenida al video. Y bienvenida a las encanadas. Bueno, pues nada, mucho gusto. Para quien se lo presente. ¡Ay! ¡Uuuuuh! Bueno, bueno, a la puerta. Ahora... Ahora la de lo mismo. No, no, no. ¡Está limpio! ¡Está limpio! Nada, no importa. O sea, acá está todo el mundo. Sí. Ahí está todo el mundo. Ella es María. Es nuestra vecina. Es nuestra vecina. Es nuestra vecina. No es que no lo podían creer, pero es como, no es mucho claro. Sí, sí, sí. A nosotros nos pasó que estando en el departamento en Buenos Aires, había buenas ondas con los vecinos, pero nunca nos pasó de que, hola, una tarapilla de patatas. Claro, o sea, no podíamos creerlo. Un show emocional. Muy bien. Eso sí, porque ya a vos cantidades, pues oye. Nosotros, yo tenía una tía, una hermana de mi madre, que marchó de muy joven para Argentina, se casó allí y tuvo, bueno, María cuando iba a Argentina, fue a poder con ellos y estuvo por allí con ellos. Sí, sí, sí. Bien, bien. Así que bueno, esa es la historia y ya los conocen a todos. Sí. Saludos. Gracias. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!